La oficina asesora de cultura del departamento de Arauca dio apertura al programa formadores en el departamento. En Arauca capital hasta el momento se han inscrito más de 500 personas para iniciar sus clases de instrumentos. Bueno, marcha excelente, complacida, una acogida maravillosa, 593 inscritos solo en la capital araucana. Bueno, ha llamado mucho la atención y muy interesados en temas de joropo, de arpa, de cuatro, de guitarra, de técnica vocal. Como tú lo pudiste ver afuera, tenemos los diferentes instructores que ya fueron seleccionados. Se generó una mesa técnica para revisar las hojas de vida. Quiero decirle a las diferentes personas que tienen estas capacidades de enseñanza que traigan las hojas de vida a la oficina de cultura departamental que se está llevando el registro de la base de datos para ser tenidos en cuenta. Las hojas de vida tienen que estar completas con sus diferentes títulos o certificaciones de las facultades para las que están ofertando su hoja de vida. Adicional, pues en los municipios se está surtiendo el mismo efecto, no es de la misma proporción que está para el municipio de Arauca y tienen algunos instructores de diferentes áreas. El proceso está un poquito más lento, creo que voy a tener que hacer una correría por los diferentes municipios. Me gusta estar atenta, vigilante, me gusta estar cerca de los procesos que hay para así organizar el plan de mejora en la formulación de los siguientes proyectos que van a haber. La asesora de la oficina de cultura del departamento de Arauca, Mirelva Vega Goyeneche, dijo que este programa de formadores tendrá una duración de cuatro meses. Este programa está estipulado contractualmente para cuatro meses, estamos organizando unos temas de horas diarias y cuántos días a la semana, porque debemos tener en cuenta dos factores. Una semana de receso, que algunas de las personas viajan o hacen su temporada de vacaciones, como de pronto también se puede fortalecer esa participación en la semana de receso. Y otra que tenemos pendientes es las fiestas patronales de Arauca, que eso hace que también las personas se dispersen y no asistan a sus clases. Entonces, con los mismos instructores estamos elaborando un plan de trabajo, cómo lo iríamos a hacer para no vernos afectados con esas dos semanas importantes. El programa de formadores del gobierno departamental de Arauca, por el momento, ha contratado 40 instructores. De manera directa se han contratado 43 instructores, pero adicional hay un equipo de trabajo como coordinadores por municipio, como coordinadores a nivel de todo el desarrollo del proyecto. Y de manera colateral, más o menos estamos hablando de unos 17 empleos, porque también hemos movido la economía porque estamos mejorando cada uno de los instrumentos, que faltan cuerdas, que hay que arreglarlo. Entonces, contratamos a una y otra persona para tener los instrumentos aptos para el desarrollo de las actividades. La funcionaria explicó qué clases de instrumentos enseñarán durante este proceso de formadores en esta región del país. Bueno, tenemos arpa, cuatro, maracas, bandola, bajo, guitarra, joropo, danza nacional, danzas modernas y voz. Entonces, de instrumentos con los que hemos presentado alguna inconveniente es de guitarra, porque en la Casa de la Cultura no se encuentran los instrumentos. Entonces, estamos en un proceso de articular un convenio con una institución que cuenta con los instrumentos, con una parte y otros que se van a adquirir. La Oficina Asesora de Cultura del Departamento de Arauca busca con este programa es descubrir nuevos talentos. Esto es lo más importante. Nada sacamos con cada año, sacar el proceso, el proyecto de formadores y pasamos sin pena ni gloria. Aquí hay que empezar a descubrir talentos. Cada uno de los instructores en su área están preparados para eso. Son ellos los llamados a descubrir a estos talentos y que empecemos a focalizar y a estructurar para el siguiente año un trabajo personalizado, un trabajo más allá de un aprendizaje normal. Entonces, tienen un reto los instructores de Joropo para el municipio de Arauca y es participar de Joropiando en el Arauca en el marco de las fiestas patronales. Tenemos una modalidad que se llama modalidad novatos y es precisamente para ellos. De nada sirve que los niños practiquen o los jóvenes, pero si no, los mostramos qué es lo que han hecho. Independientemente del proceso de clausura que se va a realizar. Entonces, la idea es que identifiquemos y es un trabajo que le compete a cada uno de los instructores. ¿Cuál es el talentoso? ¿Cuáles son los talentosos? Funcionarios de Cultura realizarán una inspección a los otros municipios del Departamento de Arauca con el fin de verificar cómo va el proceso de formadores.